Tu fuma, yo fumo Tu fuma, yo fumo A que tu no te diviertes Como me divierto yo A que tu no te diviertes Como me divierto yo Seguire tu camino Como voy en tu destino Y yo sigo diciendo así A donde tu irás Que no vaya mi pensamiento A donde tu irás Pero bueno y que Mírala a ella Pero bueno y que Parece que está en BEMBA Pero que yo tengo mucho papel Papel de muchos colores Si tu quieres ven conmigo Al rincón de los amores Pero bueno y que Mírala a ella Pero bueno y que Parece que está en BEMBA Habermelo dicho antes Muy antes de comenzar Que te gustaba el BEMBA Y te gustaba Así que más Parece que está en BEMBA 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 Y te gustaba el BEMBA Y te gustaba el BEMBA Y te gustaba el BEMBA ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El tabaco que yo traigo Sé que a ti te va a gustar Si tú me das un besito Mami te lo voy a regalar Tu fuma y yo fumo Fumamos los dos Tú fuma y yo fumo Fumamos los dos A que tú no te diviertes Como me divierto yo A que tú no te diviertes Como me divierto yo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!